porque al menos aquí en nuestra ciudad la lluvia de nueva cuenta se estará manifestando sobre todo al concluir esta jornada así es de que no se me confíe mucho si durante esta mañana nos acompaña el cielo parcialmente soleado y después la nubosidad media porque se activa el pronóstico en un 20% y hasta un 50% para concluir 25 grados será la temperatura máxima y para finalizar el ambiente será fresco de 16 grados y ármese de paciencia porque bueno estas precipitaciones continúan para gran parte de esta semana jueves, viernes y sábado con cielo mayormente nublado e incluso va aumentando esa posibilidad a como va avanzando la semana desde un 50 hasta un 70% observamos esos amaneceres moderadamente fríos 11, 12 grados y máximas de 23 a 25 templados durante los periodos de la tarde en cuanto a Tlaxcala la situación es muy similar a la de nuestra ciudad 25 grados, medio nublados y acaso un 20% de lluvia que sobre todo incrementa para cerrar esta mitad de semana con un tiempo fresco de 15 grados la capital del país también reportando precipitaciones y no solamente durante esta mitad de semana sino que también para los próximos días no se modifican ni las condiciones de cielo ni tampoco las temperaturas los amaneceres son frescos 14, 15 grados y máximas templadas de 24 a 25 grados en el caso de Pachuca 21 grados, nubosidad parcial 25 hacia Jalapa, 27 Cuernavaca en Acapulco el tiempo es cálido de 31 grados Celsius y para Oaxaca 26 grados podemos observar una tendencia que es el cielo medio nublado los chubascos y tormentas eléctricas que sobre todo se muestran favorables durante esta tarde y también por la noche base lunar actual creciente, cambiamos a llena mañana jueves 11 de agosto a las 20 horas con 35 minutos hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no le cambien los espero un poquitito más adelante buenos días